Postre cítrico Primero vamos a necesitar una jalea hecha de mandarina, naranja y limón y agregamos una parte a nuestro plato con una brocha Cubrimos la parte de la jalea con crocante de naranja Necesitamos también bizcochos de pistachio los cuales vamos a poner a un lado de la jalea y el crocante Adornamos con más crocante de naranja Gel de maracuyá, trozos de crocante de chocolate, gajos de mandarina y una cucharada de sorbete de mandarina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!